¿Cuántos capítulos va a tener la segunda parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin? Es una gran pregunta. Me he dado la tarea de organizar todos los capítulos que faltan desde el 115, 116, que hubo un cambio ahí al final, hasta el 139. ¿En cuántos episodios terminaríamos? Pues he llegado al número de 88 y en este vídeo te cuento por qué 88 sin spoiler. Así que tranquilo, comenzamos. El primer episodio de esta parte 2 de la temporada final sería el capítulo 76. Este capítulo, yo tengo acá una publicidad de la revista que aún no se la ha ganado nadie, tranquilo, hoy tengo las dos ahí. Bueno, acá tengo de las primeras publicidades que hablan acerca de ese capítulo 76. Ahí está el 76 en japonés. Bueno, este capítulo adaptaría el manga 115 y 117 Juicio, ya que una de las cosas que se omitieron es la consecuencia que pasó finalmente después de que Shingeki explotara la carroza y terminara pues esta explosión afectando a Levi y su cuerpo moribundo. Al final del último episodio de la temporada final, el 16, se veía un pequeño cameo de Ymir Fritz, la titán fundadora, la primera vez que aparecía en el anime. Por lo tanto, este primer capítulo no se enseñaría cómo es este contacto con los caminos, con el poder de la fundadora y la sangre real. Así que adaptaría esta parte del manga 115 que se omitió y finalmente lo combinaría con la llegada de los Marleanos, como terminó el episodio, con el dirigible Yeren viendo frente a frente a Reiner. Esto se contaría en el manga 117 Juicio, por lo tanto yo creo que sería mitad de capítulo, el 115 enseñando qué nos pasó y después mostrando el enfrentamiento o el inicio del enfrentamiento entre los Eldianos y Marleanos. El segundo capítulo adaptaría los mangas 118, Ataque Furtivo y Hermanos Mayores y Menores. Como ya dijimos, la llegada de los Marleanos con Reiner en el dirigible, pues se enseñaría en este capítulo, además de desarrollar mucho del conflicto interno de la trama de Shingeki no Kyojin, ya que el nombre de Hermanos Mayores y Menores es en relación tanto a Eren y Seke, como también a Falco y Colt, como también a Marcel y Porco, que están unidos a través del titán Mandíbula que se había devorado Ymir. Por lo tanto, el nombre de este capítulo y además el final va a ser uno de los cliffhangers más grandes que se hayan visto en la historia de televisión. De verdad, estoy seguro que muchos van a terminar con la cabeza lejos de su cuerpo. Después de ese cliffhanger nos espera la gozadera, una gozadera que no se puede poner en palabras. Los capítulos 120, Un Instante, Un Momento y el 121, Memorias del Futuro. Va a ser una absoluta locura. Para ello, y que lo disfrutes y entiendas y vengas preparado, así como el examen, hay que estudiarse la temporada 4 de Juego de Tronos y también la temporada 6, ya que mucho de lo que vamos a ver en estos dos capítulos, y aquí tengo a mi Wung Wung que lo explica, mi Wung Wung que lo explica, es la habilidad del Cuervo de los Tres Ojos. ¿Cómo funciona el viaje en el tiempo? ¿Cómo en Volver al Futuro, Marty McFly? No. Vamos a hablar de un viaje en el tiempo más metafórico, más medieval y también más complejo. Por lo tanto, te recomendaría que si no has visto Juego de Tronos, mínimo, llégate a la sexta temporada y de verdad, disfrútala como no tienes idea. Somos la espada en la oscuridad, somos los guardianes del muro. De verdad, va a ser un pedazo episodio el 78 con estos dos capítulos. Tan así es de importante que el teaser o póster visual está basado en la portada del volumen 30, que es donde ocurre todo esto. Por lo tanto, tienes una tarea, amigo. Ya que Isayama, pues, era fan de Juego de Tronos, entonces, mucho de lo que va a ocurrir está inspirado ahí y es súper importante y, pues, es la portada de la temporada. Así que ya tienes una tarea, compañero. Episodio 4 y 79, para ti, hace dos mil años. Este es el manga 122 y lo separé del resto porque es un paralelo con el primer capítulo, con el inicio de ti, dos mil años después, en el título y también en el contenido. Si recuerdas, pues, enseñaba a Historia Reis embarazada. Historia, siendo la última descendiente de sangre real. Pues, esto sería un paralelo entre Historia e Amy Fritz. O sea, nada se pierde dentro de lo que ya vimos. Por lo tanto, es súper importante que vuelvas a leer el capítulo 1. O sea, ya de por sí, por lo que vamos a ver anteriormente, lo vas a volver a ver. Pero es un paralelo en el cual todo se va a ir conectando de una manera extraordinaria. Así que, aquí tenemos el 4 y 79 de ti, dos mil años antes. El episodio 5 y el 80 de la cronología adaptaría el 123, Demonios de la Isla, que se relaciona mucho con el episodio 60, el primero que hizo Mappa, y sobre todo con la escena post-creditos a lo Marvel. Entonces, pues, bueno, se relaciona mucho con eso, pero sería como la mitad del capítulo. Aunque, aunque, cabe la posibilidad de que lo pospongan para otro momento. Es decir, de que cambien el orden de los acontecimientos. El punto es que, en dado caso de ser así, pues tendríamos como objetivo principal deshielo. Deshielo es tanto en relación a Emir, el gigante de hielo que se deshace en la mitología nórdica. Los gigantes de hielo eran los cuales mataba Thor, que tengo acá la camisa de Thor. Entonces, Thor o Tur, mataba a los gigantes de hielo, y el deshielo también es en relación a otro personaje que se encuentra, pues, dentro de un hielo extraño que era Annie Leonharto. ¿Qué va a pasar con Annie Leonharto? Como te acabo de comentar, existe un paralelo entre historia como madre, y también el poder de los titanes de la fundadora, conectados, pues, a los nueve. Los nueve representan cada aspecto del alma de Emir. Entonces, al momento de hablar de Emir, pues, es importante Annie Leonharto y la titán hembra. Entonces, se la van a comer, va a salir, llega al final, muere, lágrimas de machos, no lo sé, es spoiler. Y así llegamos al episodio 6, el 81, adaptando el manga 125, Ocaso, y el 126, Orgullo. Pero, esto es un tributo, es un homenaje al primer arco, al arco de Tross. No sé si recuerdan cuando aparecía el titán de Bertolto por segunda vez, y había que enfrentar a los titanes en el castillo, y había todo un arco con que se gastaba el gas y todo esto. Pues, bueno, esto es un homenaje a ese primer arco. Estos dos capítulos los puse juntos precisamente por ello, porque representan un homenaje al primer arco de la historia, a los primeros 13 episodios. De ahí llegamos al episodio 7, el 82, que adaptaría al manga 127, Víspera del Fin y el 128, Traidor. Pues, bueno, estos serían capítulos un poco de transición, llenos de diálogos, por lo tanto, serían los más tranquilos, en donde estaría respirando la temporada, después de tremendo evento. Por lo tanto, estos episodios serían de transición, los más tranquilos. De ahí nos brincamos al 8, retrospectiva y el amanecer para la humanidad. Estos los puse juntos, porque retrospectiva es también de transición, pero ya comienza a mover las cosas, y el amanecer, un amanecer para la humanidad. Esa relación a la portada del volumen 32, no lo voy a enseñar mucho tiempo porque es spoiler, pero el amanecer de la humanidad ya es el inicio, es el prólogo del final, 100% real, no fake. El episodio 83, pues, cerraría con el amanecer para la humanidad, que de verdad, son páginas enormes, brutales, sin nada de diálogo, de a doble página. Por lo tanto, a partir de ahora ya iríamos un poco más rápido en la adaptación, pero aún así, yo creo que son momentos que requieren su tiempo, porque de verdad, a pesar de que son páginas enormes, pues, el movimiento está ahí. Así que con esto cerraríamos el 83 y pasamos al 9, estruendo, que sería, pues, la mitad del capítulo, en donde te digo que se pueden mezclar ciertas cosas con el manga 123, o sea, se puede ahí hacer un intercambio con el 123 Demonios de la Isla. En dado caso de que no se haga así, se estaría complementando con el 132, que ahora sí, lágrimas de machos, F en el chat. Amigos, de verdad, mi corazón va a terminar retumbando de tristeza. Es, lloré y aún no lo supero. Lloré, así de que, cuando lo leí, lloré. Una hora después, mientras editaba, lloré. Al día siguiente, mientras comía, volvía a llorar. Y así tardé, tres días llorando, tres días llorando, solo por ese capítulo de Las Alas de la Libertad. Die Fugel der Freheid. El alemán. De ahí nos saltamos al episodio 10, que sería el 85, que también estaría muy relacionado con el teaser visual de la temporada, con el manga 133, Pecadores, y el 134, En las profundidades de la desesperación. El 134 es una absoluta brutalidad, nuevamente, en arte, en dobles páginas, páginas enormes, casi nada de diálogo. Y, de hecho, no sé si recuerdan el audio final de la exhibición de Shingeki no Kyojin en 2019, hace dos años, se hizo una exhibición en Japón, en donde colocaban un audio del manga 134. Entonces, es súper importante este capítulo, el 85, y el 133, pues, tiene más diálogos, pero sería mitad y mitad, mitad con diálogos y mitad, únicamente experiencias, sonido. Va a estar muy bueno, eh. Muy bueno. Y así llegamos al episodio 11, el 86, y antepenúltimo, la batalla entre el cielo y la tierra, el manga 135, que, pues, así se conoce al acto final. Hajime y Sayama, según los personajes de su mundo, así van a conocer a la batalla, al acto final, como la batalla entre el cielo y la tierra, que es el nombre del episodio 75, el, pues, que cerró la parte 1, la temporada final, cielo y tierra. Pues, bueno, esta es batalla entre el cielo y la tierra, y también es una referencia a todo ello, ¿no? Y el capítulo 133, Shinzo wo Sasageyo, entrega en sus corazones, entregamos nuestro corazón, voy a poner mi chamarra. Y llegamos también al episodio 12, el penúltimo, y 87, que adaptaría Titanes, Titans, o sea, en relación a los Titanes, de donde provienen, que son realmente. y 138, a Long Dream, un largo sueño, que es, de verdad, uno de los capítulos más fuertes, y también interpretativos, y tristes, y que también, pues bueno, causó mucha polémica. Yo no puedo decir mucho, porque es spoiler, pero pues, esa sería la adaptación final, el penúltimo, llegando hasta ahí, con un cliffhanger, que nos lleva al verdadero protagonista, el episodio 13, y 88 final, hacia el árbol, de aquella colina, que recibe el nombre, por ser, esta ilustración, del manga 34, el final, hacia el árbol, de aquella colina, y con esto, finalizamos, Shingeki no Kyojen. Este lo puse aparte, porque además de ser el último, pues están las hojas extra, está una posible, animación final, están muchas cosas, que pueden quedar abiertas, a interpretación, a cosas extra, por lo tanto, este episodio 13, y 88, podría tener, alguna sorpresa. Y pues bueno, con esto llegamos, al final del video, y con esto llegaríamos, al final de la lista, de episodios de Attack on Titan, obviamente puede variar, ya que casi nunca se acierta, pero es una idea, de cuántos episodios quedarían, actualmente han hecho 16, y yo tenía, pues la idea, de que a lo mejor, completarían la temporada entera, con 24, pero esta, se presentó, como una segunda parte, por lo tanto, no serían, 8 capítulos, para cerrar, en total, la temporada, como la temporada 3, con 24, sino de que, yo realmente creo, que se extendería, un poco más, con estos, 12, o 13 capítulos, ya que he separado, 2, o sea, el de, de ti, 2000 años antes, y el último, aún así, unos 12 capítulos, que conformarían, otro arco argumental, no están lejos, ya que sería, una temporada de 3 arcos, y serían, pues estos, 38 capítulos, tú que piensas, serían más, serían menos, y cuál es el que más esperas, yo realmente, estoy con muchas ganas, de ver, lo de memorias del futuro, y realmente, es lo que más me emociona, ahora mismo, porque del resto, lo voy a sufrir, y ahí se me va a ir la vida, se los prometo, se me va a ir la vida, entonces, Shinso Busasagi, yo amigos, entreguen sus corazones, en los comentarios, y nos estamos viendo, también muy pronto, con el sorteo de la revista, cuando salga, el trailer, gracias.